Hola a todos, continuamos con el curso de UDU y en este video veremos como hacer un inventario. Para hacer un inventario lo que vamos a tener que hacer es ir a ajustes de inventario y en ajustes de inventario vamos a crear por ejemplo un inventario nuevo. En este caso voy a crear inicio 02, todos los productos y aquí voy a seleccionar productos manualmente. La ubicación inventaria va a ser esta que está seleccionada y voy a pulsar sobre iniciar inventario. Acá lo que voy a hacer es añadir producto, por ejemplo voy adicionando producto, cantidad contada y voy agregando. Cada vez que doy enter me pasa de línea, por ejemplo Coca-Cola, cantidad real 212, este no está, por ejemplo este jamón, cantidad real y así voy entrando cada uno, dando enter voy pasando de fila. Bien, esto lo puedo guardar ya para seguir más tarde, si voy a ajustes de inventario y veo los inventarios, por ejemplo tengo el iniciar que fue el primero que hice y después este segundo que es el que estábamos trabajando. Una vez que esté terminado lo que vamos a hacer es pulsar sobre validar inventario. En este caso lo voy a cancelar. Ya, porque realmente no me interesa ese inventario que quede registrado. Bien, y una vez que está validado el inventario, por ejemplo si vamos a ajuste de inventario y buscamos por ejemplo este que lo voy a eliminar, el inicio 2 y abro el inventario inicial por ejemplo, veo que en cinta tiene 227, entonces voy a ir a venta, por ejemplo en venta voy a entrar a productos y acá voy a seleccionar por ejemplo, cintas, cinta, ya por atributo, producto cinta, ahí está. 227, efectivamente nos cargó cómo dar el inventario bueno, si viene a stock físico se puede apreciar que aparece en ese almacén hay 227 bueno, si queremos ver el stock lo que tenemos que hacer es el inventario en inventario buscamos valoración de inventario y en valoración de inventario tenemos la cantidad y el valor del inventario como tal que depende un poco del precio que tenga incluido ahí vemos por ejemplo, si vamos entrando vamos a verlo organizado por tipos de productos bien chicos, eso es todo nos vemos en el próximo video espero que les haya gustado y que aprendan cómo trabajar con los inventarios es súper sencillo solamente acuerden recuerden siempre en ajuste de inventario crear todos los inventarios que quieran ya, bueno, nos vemos en el próximo video y chao